¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido a este su programa Nutribella. Mi nombre es Inua Martínez y el día de hoy vamos a platicar acerca de los dolores de garganta. Quizás usted haya tenido esta molestia o quizás haya tenido una infección grave que le provoque un dolor de garganta, aunque en muchas ocasiones suelen ser cosas no infecciosas. Vamos a hablar entonces de por qué nos puede dar un dolor de garganta y lo más importante, cómo lo podemos atender. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de los dolores de la garganta. El dolor de la garganta puede estar ocasionado por cosas tan terribles como una infección vírica, es decir, por un virus, por una bacteria o por un hongo. Entonces en esa situación nos puede ocasionar una infección en la garganta que nos da una fiebre, nos da un aumento de la temperatura, escalofríos, nos da un cuadro gripal, por ejemplo, que nos provoca el dolor de garganta o bueno, si nos da por alguna bacteria, ese dolor, esa irritación que no nos deja en paz. También si fuera por algún hongo, generalmente una cándida, incluso podemos tener algunas pastas en la boca, en la lengua, se hace pastosa, una capita blanca de olor muy fétido, de olor muy desagradable y entonces además de ese dolor presentamos temperatura, presentamos exceso de mucosidad, presentamos esa masita en la boca. Eso nos quiere decir que la infección precisamente se presenta en la garganta y que no es simplemente irritación o inflamación, sino que ya hay un proceso infeccioso que bien puede pasar al estómago o bueno, simplemente nos da información de que es un virus, una bacteria o un hongo el que la está causando. Y hay que atenderla de manera pronta porque si no, recuerde que esos agentes infecciosos pueden llevarnos a una situación todavía más grave. ¿Cómo sea entonces que mi dolor de garganta es por algún agente infeccioso? Porque viene acompañado sobre todo de la fiebre de la temperatura y hay mucha mucosidad o hay alguna masita en la boca. Ahora, hay situaciones donde no es tan grave ese dolor de garganta. Es una molestia pero no es por agentes infecciosos, más bien puede ser por, por ejemplo, las personas que fuman. Las personas que son fumadoras por lo general tienen esa irritación, esa inflamación de la garganta. Las personas que también toman mucho alcohol o las personas que comen alimentos muy irritantes, muy ácidos, mucha comida chatarra, también pueden irritar su garganta y presentar irritaciones momentáneas. Ahora, las personas que duermen con sinusitis, que no pueden respirar bien por la nariz, lo hacen por la boca toda la noche o las personas que tomaron mucho alcohol al momento de descansar, lo tienen que hacer en un sillón, lo tienen que hacer en una casa ajena. La postura no es cómoda al momento de dormirse o simplemente caen dormidos porque el cuerpo ya no aguanta la ingesta de alcohol en exceso. Esas personas no duermen bien, no descansan bien. Los que tienen sinusitis tampoco y lo hacen con la boca abierta, se duermen con la boca abierta. Toda la noche respirando por la boca provoca una resequedad de esa boca, provoca la inflamación, provoca la irritación y la persona amanece con el dolor de garganta. También pudiera ser que la persona duerma bien en su cama, descanse, busque una postura adecuada, sin embargo, tenga un reflujo nocturno. Quiere decir que los jugos gástricos regresan a la boca. Esto es porque sufre quizás alguna hernia tal, porque su digestión no es correcta, porque sufre de estreñimiento, problemas gástricos que provocan que haya ese reflujo. O inclusive hay reflujo biliar. La persona muy corajuda, la persona alcohólica, se le regresa la bilis a la boca. Imagínense, desde el hígado viaja al intestino y ahí ya se debe de desalojar. Pero esa bilis entonces tiene un reflujo que la hace llegar al estómago, después al esófago, a la garganta, a la boca. Y ese líquido biliar, que es un ácido, es ácido biliar, empieza a quemar la boca, la lengua, el esmalte de los dientes lo empieza a desaparecer, porque ese ácido precisamente se debe de haber desalojado. Pero el reflujo que le provoca a la persona, pues que la persona se despierte con esa irritación de la garganta, se despierte afónica por un reflujo nocturno. Entonces, esas son causas no infecciosas. Las causas son el reflujo, el dormir con la boca abierta, el utilizar mucho la palabra, la voz. Personas que son cantantes, oradores, maestros, que tienen que estar platicando mucho, también sufren de molestias, de irritación en la garganta. Entonces, esas enfermedades no infecciosas también se tienen que atender, porque a la larga van causando pequeñas lesiones en la garganta, o la persona simplemente va perdiendo elasticidad en las cuerdas bucales, se va atrofiando la estructura de la garganta. Entonces, vamos a atender tanto las cuestiones no infecciosas, como las cuestiones infecciosas. ¿Qué les parece si damos una fórmula para las personas que sufren de dolor de garganta, ya sea por infecciones o ya sea por causas diferentes a las infecciones? Esta fórmula regresando de este pequeño corte comercial. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, pues entonces vamos a mencionar una fórmula de plantas, una fórmula magistral, que sea para las personas que tienen un dolor de garganta. Una fórmula que puedan usar durante ese día o que puedan usar ya como tratamiento. Quizás es una infección por cándida, una infección por bacterias, entonces se debe de tomar durante ocho semanas. Tenemos que tener esa fórmula en casa. Si algún día despertamos afónicos por no respirar bien durante la noche, por un problema de reflujo o hablamos mucho el día anterior con los amigos, con las amigas, entonces podemos usarla ese día para quitar las molestias. Entonces hay que tenerla como botiquín, ¿de acuerdo? La primera planta que vamos a utilizar en esta fórmula es la flor de ocote. La flor de ocote que utilizan incluso los cantantes, los oradores, para mejorar la calidad de su voz. Esa flor de ocote que regresa elasticidad a las cuerdas bucales, que regresa elasticidad a la estructura de la garganta, vamos a incluirle en nuestra fórmula. Ahora, recuerde que puede haber infección, entonces la siguiente planta tiene que ser guayacán amarillo. Las infecciones pueden ser por hongos, por bacterias o por virus. El guayacán amarillo tiene actividades para los tres tipos de organismos patógenos, entonces contra hongos, contra bacterias y contra virus, guayacán amarillo. Lo incluimos en la fórmula. Necesitamos algo que regenere, algo que desinflame inmediatamente. El gordolobo, vamos a incluirlo, bien conocido el gordolobo, para desinflamar y sobre todo tranquilizar ese sistema respiratorio. Tranquilizar, sobre todo esa tos que no le deja dormir, esa irritación que le provoca una tos seca o una tos con flema, esos espasmos, esos ataques de tos, vamos a dejarlos atrás con el gordolobo. Ahora, hay que provocar que el cuerpo tenga una fabricación de mucosa que recubra la estructura de la garganta. Para ello, entonces, utilizamos el noritén. El noritén que estimula, además de una limpieza, una producción sobre todo de mucosa que proteja la garganta, que regenere, que repare. Entonces, noritén es nuestra siguiente planta. Vamos a utilizar también una que quite el dolor, que quite la inflamación rápido y sobre todo, sea contra bacterias resistentes a los medicamentos, también que se puede utilizar para el reflujo, el reflujo biliar, el reflujo gástrico. Esa planta sería el bálsamo del Perú. Esa es nuestra siguiente planta. Y por último, ¿qué les parece si utilizamos una planta que ayude a quitar inflamación, a quitar el mal aliento, a hidratar sobre todo, a lubricar la garganta? Sería la hierba ceniza. Esa es nuestra última planta de la fórmula. Hay que mezclar todas las plantas, ya que están revueltas una cucharada sopera en un litro de agua. 10 minutos de hervor a fuego lento y la vamos a colar. Ya que está colada, fíjese lo que vamos a hacer. Yo les sugiero preparar dos litros. El primer litro es para hacer gargarismos, para limpiar la garganta. Y el segundo litro es para tomarlo. Entonces, con el primer litro lo que vamos a hacer es darle un traguito y hacer gargarismos, que es cuando levantamos la barbilla, y después hacer buches, que es cuando inflamos los cachetes. Entonces, esa limpieza, ese líquido que nos tomamos, el té que utilizamos para hacer los buches y gargarismos, se tiene que escupir, porque recuerde que lleva toda la bacteria, toda la suciedad. Entonces, esa limpieza la hacemos de 3 a 5 veces al día. Hay que hacerla frecuentemente. El té que utilizamos, recuerde, se expulsa, no se traga. Después que hacemos la limpieza, le damos un trago a nuestro té, porque ese otro litro que estamos apartando es para tomarlo como agua de uso, un litro al día. Ese litro que vamos a tomar lo podemos endulzar con miel, con miel orgánica de preferencia. Que ahorita tenemos opciones de miel, por ejemplo, de floración de naranjo, de miel de zarzamora, de miel de lulo, miel de maracuyá. Bueno, mieles muy sabrosas que podemos utilizar y que además nos van a ayudar para endulzar nuestro té. Entonces, le agregamos 2 cucharadas a ese litro de té que ya está preparado, que ya está colado, 2 cucharadas de miel, lo revolvemos y entonces ese nos lo vamos a tomar como agua de uso. ¿Cómo está la mecánica? Entonces, primero hacemos con un litro de té nuestro lavado. Bueno, el litro de té nos tiene que durar para todo el día, para hacer los 5 lavados, ¿de acuerdo? Entonces, le damos un traguito, hacemos el gargarismo, escupimos. Después hacemos el buche, escupimos. Y después le damos un trago a nuestro té que lleva la miel para que hidrate, recubra y sobre todo estemos aprovechando las propiedades de estas plantas. Cápsulas también que acompañen nuestra fórmula. La primera de propóleo, la siguiente de aceite de orégano y la tercera de aceite de tortuga. Son 3 cápsulas, una de cada una 3 veces al día antes de los alimentos. Esto lo hacemos, les digo, en situaciones no infecciosas, que el dolor de garganta no sea por infección, lo hacemos con 1 o 3 días, es suficiente para quitar la inflamación. Pero si la situación es por alguna infección, o ya el dolor de garganta, la irritación es muy frecuente, entonces ya lo tomamos como tratamiento durante 8 semanas, ¿de acuerdo? Y esa es la fórmula para el dolor de la garganta. Bien amigos, pues entonces, si usted necesita una fórmula para cualquier otra enfermedad, cualquier otra situación, recuerde que estamos brindando asesoría herbolaria, sobre todo ahora en Monterrey, a nuestros amigos de Monterrey. Allá vamos a estar con ustedes en la cuarta expo, estar saludable en Monterrey, Nuevo León, en Cintermex, ahí en el Parque Fundidora. La fecha para que usted acude y reciba asesoría herbolaria gratuita por el equipo de asesores herbolarios de la Bus del Ángel de tu Salud, la fecha es el día 13, 14 y 15 de enero. Vamos a estar desde el día viernes 13 a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, lo que es el sábado y domingo, los días 14 y 15, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Visite nuestra página de internet www.star-medio, perdón, les repito la página, www.expo-medio-star-mediosaludable.com. Ahí tiene todos los detalles de esta cuarta expo, estar saludable en Monterrey, Nuevo León. También si usted necesita producto, servicio a domicilio, que lleguen sus plantas, sus productos a la comunidad de su casa, mándenos un correo, tratamientosherbaleselangel.com o márquenos al teléfono 5535-5216. Por supuesto, síganos en las redes sociales NutriBellaBellezaTotal en Facebook, es NutriBellaBellezaTotal o para seguir a su servidor, si no es asesor herbolario. En Twitter, arroba Nutri-Bella o síganos con el hashtag belleza total nutrición perfecta. Por supuesto, descargue todos los podcasts grabados en iVox.com y también los esperamos en esta subplataforma de YouTube con nuevos programas de NutriBella. Amigos, por mi parte es todo, que tengan excelente día. NutriBellaBellezaTotal